Y hola chicos y hola chicas de youtube, ¿cómo están? Una vez más aquí Mike Terraria en un nuevo video Y bueno, estamos después de haber grabado como 10 episodios en el episodio pasado, fue el último que grabamos Entonces ahorita estoy en otro día, bueno exactamente una semana después de haber grabado todos los videos Y bueno, mi compito aquí pues arregló el mundo para que pues fuera más rápido el avance La verdad no he visto nada, entonces es como... Bueno, vamos a hacer como una medio reacción a esto Así que voy a quitarle el mute a él Ahora sí, ya entré... ¡A la verga! No manches, qué pedo ¿Y por qué estás vestido de novia? Ah, sí tenía bien chido Porque salió una sangrienta y salió la novia y me saltó todo A la verga, no manches Güey, ni siquiera todos mis mundos los he metido así de detalle Ay güey A ninguno A ninguno Pero no mames, a ninguno de mis mundos les meto tanta construcción Sí, sí, un poquito No mames Y mi logo de... Ah, ya las cohete Estas son de puras semillas Ah, es que ya tenías las... De hecho nada más me falta la tubillera de viento para tener las buenas, buenas Eh, espérame ¿Dónde está el don? ¿Dónde está el duende de chapuzas? Acá Ah Cierto, cierto Ya tengo las botas espectro y nada más me faltaría una tubillera de viento Ya Entonces vamos a la jungle ¿Gol? Pues podemos terminar de investigar la nieve para tus madres, tus botas Podemos hacer el pasillo del infierno que ya está todo bajado No, pero ve Ya tengo las botas Las buenas A ver Mira Estas botas se juntan con las... Koyama Con la tubillera de viento y el errete Y ya se hacen las de... Relámpago En estas entonces Ah, chinga No mames Entonces ya te las... Te hiciste las full... Botas, güey Sí, güey O sea, ¿tenías una tubillera de viento por ahí? ¿La encontré? Ah, pues toma También ahí está el errete Para que no pierdas velocidad Ah, se suelta la tubillera Ajá Pues por eso te decía que el... Minerales Ah, sí, es cierto Que nada más me faltaba la... La de fuego para la... Buena, buena espada Ah, ya nada más Tú que sabes de las plantitas Si puedes plantarlas Aquí salen todas las semillas Sí, sí Crafteos Decoración Eh... Ontaba los equipables Para ponerme mínimo unas garritas Vamos a investigar, güey ¿Qué se necesita para ser mago? Oh, yo sí me sabía todo lo de melee Pero ahorita ya no me acuerdo O sea, cuando jugábamos en la secundaria No mames Uy, no mames Todo, ajá Todo, todo, todo lo de melee me lo sabía Ahorita ya ni me acuerdo Ah... Encender esto Ay, no sé si vender la... No sé si vender la espada de ave ¿Para dónde quieres ir? Este... Pues vamos para las junglas Para que te termines de hacer el... Las botas chidas Para la tobillera, ¿no? Ajá Y ya que la encontremos Ahora sí podemos ir por... ¿Qué se llama? Por el... Ay... Es que como tengo la... Esta embotellada Mejor me la desequipo Me estorba nada más Bueno, la de X No hemos encontrado ningún este globo No, porque normalmente están en las islas flotantes, güey Ah, normal Sí, sí Sí, antes sí se podía encontrar más fácil Pero pues ahora no Estoy en pura isla flotante Ah, la verga ya me dejaste atrás Ay, 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 ay No mames Ah, no, que no has jugado a Android, ¿verdad? No, ¿por qué? Es que está bien difícil la pinche reina abeja en Android Ah, rey, sí No mames, la sentí hasta más difícil que el mismo esqueletron, güey Ay, cochinita Ah, ¿tú ya también tienes una? Sí, te digo, salió en una... En una sembrante Ah, en una sembrante Aparte tengo pociones de espélogo Ahorita, ¿ves que me la puse? Ahorita la traigo puesta Todavía Por si ves cofres Ajá Pues traigo todavía otras Otras dos Si te quieres te echo una y Nos repartimos De las cuantas es para el hardware Ay, güey, tenemos un buen de... Que llama materiales para las pociones Puta madre Fue la mía o la tuya La tuya Está bien Ay A la B Ah, no tengo pociones de nada A ver, aquí hay caca Espera Ah, la caca que yo dejé No, no traes Mira, hay un corazón Hay un corazón por ahí Espera Echala Gracias Espera Aquí hay un corazón Ah, la mancha La había visto ¿Por qué no usas pociones de espélogo, broti? Esa es el hard mode Uy, cabrón Esta buena piedra agua Ah, bueno, se queda Sí, ahí se queda Mira que hay otro corazón Ay Esa mamá Esa mamada Esa perra mamada que Vamos a ver ¿Cuál cosa de bebida tienes? Eh, 380 Ya con esta sería el Mi último corazón Bueno, ya No le eché Ya necesitamos esporas, ¿verdad? ¿Ya necesitamos qué? Que si ya no necesitamos esporas Según yo no Aquí hay otro cofre Espérame Eh, no hay tobillera Voy a llevar las buenas Ah, no me gusta el bioma de granito Está muy oscuro Sí Sí, ahí tampoco Voy a tener que usar las buenas Es un golpe en los huevos Ah Sí, sí, sí O sea, sí lo tengo marcado Pero no sé de Qué tanto exploraste Por ejemplo Toda la parte de arriba Oh, mira Ahí hay un corazón Y un cofre Ya fuimos aquí Ah, mira Justito Ah, ahí está la tobillera Sí Ah, bueno Y aquí hay un corazón Espérame Aquí arribita Ahí está Héchatelo Y ya tenemos los 400 Los dos Sí Eh, ¿qué es esto? Podríamos ir a la nieve Para también hacerme las botas Las últimas Ah, va, va Pero si quieres vamos a la nieve ahorita Ah, pues ya me vacío, ¿no? Ajá Me traigo Ah, va, va Y... Bueno Déjame vender cositas No manches Salen puras Este... Engantamientos de Arcano No, güey En más 20 de mana No, ma... ¿Cuántas de mana ya tienes entonces? ¿Todavía no tienes el mana máximo O ya lo tienes? Sí, ya tengo los 200 máximos Y aparte por todo lo que te traigo Tengo 340 de mana Y aparte traes la armadura De la selva, ¿no? Ajá No, mami Esa madre también te da 40 de mana Ah, tú ya tienes que explorar Toda esta madre, ¿verdad? Sí, güey No toda Se nota Todas las pinches antorchas, güey Nada más voy bajando poquito Y se me activa todo el mapa Eh, es... Mira este slime Está buggeado Ah, qué tonto Me falta investigar la parte de la izquierda ¿De la izquierda? Ajá, de más para abajo Y de todo esta... De este rail ya, ¿no? Ya Bien... Eh... A mí me acuerdo que quién es ¿Qué? Pero tenemos una... Ay, ¿cómo se llama? Una granja de esqueletos En uno de mármol ¿En uno de mármol? ¿Por qué? Ah, por el activador Le das el botón y... Ah, ok, ok Ya todo esto viene a investigar Ya todo esto hacia... La izquierda de arriba, ¿no? Ni para la derecha he ido Ok, entonces déjame irme tomando la posición de espeólogo Bueno, es que ya tenemos las botas Con esta no se rompe el hielo Donde lo hubieras hecho más a la izquierda No, no pongo antorches Porque con... Sin luz se ve mejor la de espeólogo Ay Este, güey Antes de activar, activo una trampa La verdad nunca me había hecho las botas enteras, güey Siempre me hago nada más las de... ¿Cómo se llama? Las de... Relámpago Uy Hay lava Ya estamos tocando lava Aquí hay otro corazón Lo agarramos para las estatuas, ¿no? Ajá ¿Cuáles es tu arma? La... Digo, las linternas Ajá, ajá ¿La agarraste? Ya ¿Y con quién veías los videos? ¿Con el Terra o con el Mr. Carl Nangas? ¿De qué? Pues... De las cosas que investigaste O con... Esporádicos de por ahí No, pues en guías, güey ¿Ah, sí? Ay, pues que estabas viendo videos ¡Hola, virgo! Pues aquí... No, creo que hay allá cofres de nieve De nieve, sí Ajá Vamos para arriba Quienes luego las contigo Espérame Déjame ver en qué altura estamos Sí estamos bien de altura, ¿eh? Ah, ya se llama Ah, ¿no tienes otra? Oh, ah, espera El cuero ¿Ves como si brillabas? ¿Y el cuerquito? ¿Para qué? No, ya se guarda ¿No lo tienes, güey? No, yo no lo tengo ¿Cómo no? No Ahora sí Los dos también lo tienen Ah, sí, pero lo guardé en el puerco Guardé mi puerco en el puerquito también Ah, aquí están las posiciones de espelho Se me olvidaba que las tenía Ahí ¿Qué tenía? Ah, pero tiene un espejo, ah, güey Ya que es de lo demás Ah, ¿tiene espejo? ¿No teníamos espejo ya? No, que nadie tenía espejo No más Ok, ya faltaba Sí Afaltaba el espejo ¿Aquí ya no es nieve o sí? Eh, sí, sigue siendo nieve Pero No, sí Oh, mira otro espejo ¿Cuál quieres, el del hielo o el normal? Ah, que sea Pero dame uno Ten el normal Ah Era justo algo que faltaba Y nos lo daban, qué chido No, ya no No, ya no No, ya no 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 Gracias.